qué tal buenos días hoy en el día de hoy quiero utilizar lo que es la lavadora pero miren me está marcando este código y este obviamente es me parece que es por falta de agua pero según yo si tenemos agua entonces esta es la segunda vez que me presenta este error y la primera vez me lo presentó lo solucioné quitándole unos filtros que tiene allá en la parte de atrás miren ahorita vamos a ver porque obviamente se queda así y saca una chicharita cada un zumbido cada así y obviamente pues ya no quiere lavar acá obviamente pues miren empezó a sacar el agua pero este pues pues no terminó y si nos venimos para acá aquí hay que desconectar pero déjenme primero cerrar las llaves de paso a ver ya cerré las llaves de paso y obviamente nada más único que hay que hacer es desatornillar aquí aquí y también la otra les digo que la vez pasada yo lo solucioné de esta manera porque pues les digo que si hay agua sale entonces ya quitamos las mangueras y aquí hay unas filtros este pues está limpio y vamos a sacar el otro bueno aquí están aparentemente no están sucios pero pues sí sí están un poquito sucios entonces miren de dónde sale toda esta basura pues no lo sé pero creo que es lo que nos deja luego que hasta cierto punto entre el agua libre sí entonces déjenme limpiarlos y ahorita se los volvemos a poner ya se supone que fui por un poquito de agua y les digo que nada más lo único que hay que hacer es este pues darles una una pequeña limpieza con tantita agua con un cepillo de dientes con un cepillo o algo que tengan de manera pues que queden limpios miren obviamente no se ve la basura o lo sucio pero les digo no sé de dónde sale hasta cierto punto la suciedad obviamente es parte del agua pues pero pues ni modo no sé saber déjenme a ver pues ya fui yo por un cepillo de dientes para hasta cierto punto ayudarme y pues lo único que hay que hacer es cepillarlos y ya según yo es el azul ya quedó vamos a hacer que cepillarle al alrededor y ya entonces ahora ya hay que volverlos a a colocar ya los tengo aquí el anaranjado a ver vamos a ver si podemos ver pues así es como está y del otro lado pues así entonces déjenme limpiarle ahí tantito dale pues según yo ya lo más o menos los limpié entonces ya hay que volverles a poner las las filtros los filtros o las coladeritas como sea y las volvemos a atornillar pues a ver déjenme hacerlo déjenme hacerlo porque con una mano no puedo a ver ya más o menos lo pude poner y entonces ya nada más lo único que hay que hacer es volver a atornillar así y ahora el otro y volvemos a atornillar igual no se necesitó nada de herramienta especial simplemente con las manos y ya ahora hay que abrir otra vez las llaves entonces se supone que ya abrí las llaves y lo que hay que hacer es volverla a apagar o darle inicio miren ya se escucha y se supone que ya está cayendo el agua miren allá está entonces a ver hay que yo creo que ya ahorita el día que estoy aquí pues voy a aprovechar para darle un poquito de la limpieza porque creo que ya le hace falta y pues se supone que ya se tuvo que haber corregido entonces mientras sigue el avance y ver que ya no presenta el código o el problema les digo que voy a darle una limpieza aprovechando voy por el trapo y el agua bueno pues yo ya nada más fui por un poquito por un trapito y este y con pura agua solamente ya si usted le quiere poner un poquito de jabón o algo pues lo pueden hacer pero yo no me acostumbro a ponerle jabón y ya nada más hay que empezar a limpiar donde está más sucio pensé que le había movido entonces ahorita esto solamente es para medio despegar lo que es la el polvo y ya les digo que ya tenía ratito que no este que no la lavaba ya tiene rato entonces pues déjenme seguirle haciendo pero les digo que solamente es con pura agua miren allá están los detergentes y ya entonces déjenme avanzarle y ahorita nos vemos les digo acá hay un poquito de polvo aquí entonces ahorita nos vemos bueno pues ya se supone que ya limpie la la lavadora y más o menos así es como queda entonces si se fijan se acuerdan cuando estaba aquí en 38 minutos algo así no recuerdo ya lleva 10-20 minutos más o menos trabajando y ya no presentó el problema entonces les digo que ese la primera vez que me presentó el problema pues me decía que era falta de agua entonces yo busqué la la conexión de agua y todo estaba bien y ya después y seguí las instrucciones que decía el manual pero me parece que solamente decía que prender y apagar y esperar 3-4 minutos o algo así ya no me acuerdo entonces ya esta es la segunda vez que me presenta ese código C4 4-4 C y ya sé cómo atacar los les digo ya les mostré cómo atacarlo irse allá atrás de la lavadora y sacar los filtros o coladeras y se soluciona el problema y ya vale entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues ya tiene una manera de cómo solucionar el error 4 C bye